¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Como os contamos, tenemos novedades en el ámbito económico. El Parlamento Europeo acaba de aprobar una directiva, en este caso, que nos va a servir para reducir la morosidad. Bueno, de aquí a un año, porque todavía va a tardar unos cuantos meses en entrar en vigor, pero vamos a analizar las consecuencias que trae para las pequeñas y medianas empresas. Lo hacemos con la presidenta de APIME, Monse Pilloan. Muy buenos días, Monse. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, toda medida, al final, que sea, para que se ahorre tiempo y plazos, bienvenida sea, ¿no? Sí, lo que va a quedar, lo que cada país miembro tiene que hacer luego es implementar, que es lo más complicado, implementar las fórmulas para que eso se lleve a cabo. Porque claro, no tiene una ley muy bonita, el papel lo aguanta todo, pero luego eso, si tú tienes un proveedor que no, o sea, tú no pagas a un proveedor y el proveedor te va a tener que reclamar. Y esos mecanismos de reclamación son los que cada país te va a tener que implementar y son los realmente complicados. Porque todos sabemos los juzgados con los plazos que tienen y eso va a ser, en realidad, se va a ver si realmente es beneficioso o no. Porque siempre lo decimos, y los abogados lo decimos mucho, el papel lo aguanta todo. Ya, pero luego hay que ponerlo en marcha. Exacto, lo hay que ponerlo en práctica. Bueno, vamos al principio, y para todo aquel que no sepa un poco de qué va esto, tenemos el grado de morosidad más alto de la Unión Europea. Entre empresas. Entre empresas. Bueno, que llegan hasta 70 días, el máximo eran 60, ¿no? El máximo son 60, máximo legal en España. En España se ha ido regulando la morosidad entre empresas, quiero dejarlo claro, es entre empresas y entre las empresas y la administración pública. Entonces, se han ido implementando varias medidas desde el año 2004 y desde antes, pero bueno, las últimas desde el año 2004 y una última ley del año 22, que ya se han ido implementando medidas que en gran parte son las mismas que ya establece el reglamento. Lo único que hace el reglamento es unificar toda Europa. Es decir, que Francia tenga la misma legislación que Italia y la misma que España y todos unificados. Pero en España ya teníamos implementado una legislación sobre morosidad entre empresas, de un máximo de 60 días, por simplificar. Porque luego el comercio minorista tenía una legislación específica, la legislación de seguros tenía una legislación específica, pero bueno, por simplificar, era 60 días entre empresas, digamos, particulares o privadas, perdón, privadas, y 30 días entre una empresa privada y la administración. Esto es lo que está ahora mismo simplificando un poco la legislación española. ¿Qué hace el reglamento europeo? Bajar todo a 30 días. 30 días. 30 días. Baja todo a 30 días. Sí, dejando a salvo, claro, está el acuerdo entre las partes. Y ese acuerdo nunca puede superar los 60 días. Yo, por ejemplo, a ver, yo me puedo poner de acuerdo con el proveedor y decir, mira, ahora mismo no te puedo pagar, pero dame 30 días más y ese acuerdo es perfectamente válido. Porque es el acuerdo entre las partes. Pero vamos, simplificando es 30 días, máximo 60. Ahora eran 60, 30 para la administración pública, 30 días entre empresa y administración, 60 entre empresas. El reglamento europeo, ¿qué hace? Simplificar todo a 30 días. Salvo acuerdo de las partes que se llega a 60. ¿Qué consecuencias traía que el plazo se dilatara tanto en el tiempo para las empresas? A ver, es una cuestión de liquidez que incluso el reglamento europeo en su exposición de motivos y las leyes de la exposición de motivos lo dicen. Es decir, la falta de liquidez en ciertas empresas, porque en las crisis siempre ha pasado lo mismo y todos sabemos lo que pasa. Si a mí no me pagan, yo no puedo pagar. Es una cuestión tan simple como eso. Con lo cual, si a mí me deben dinero, esa morosidad, ese proveedor al que no le pagan, y ese proveedor no paga otra cosa de más, también es proveedor de alguien más. Y es una cadena que puede terminar incluso en concurso, y termina normalmente en concurso de las empresas. Entonces, digamos que es verdad que es un tema económicamente muy relevante. Por eso la Unión Europea ha tenido que... Había una directiva, había una directiva ya, pero el reglamento ya lo hace obligatorio para los países, porque las directivas no son obligatorias de obligado cumplimiento para los países. El reglamento sí. Por eso se ha dictado este reglamento, para hacerlo obligatorio para los países. Y que las empresas tengan más instrumentos para poder reclamar esa deuda que le han dejado en la empresa a un proveedor. Y sobre todo en las pequeñas. Sobre todo en las pymes, porque no tienen colchón. El problema de una pyme es que no tiene un colchón que pueda aguantar esas deudas. Si tiene un par de proveedores, una empresa que es proveedora a su vez de otra. Si tiene un par de facturas impagadas, no tiene colchón. Las grandes empresas tienen otros mecanismos de defensa, con unos presupuestos, con unas previsiones de impago, que ya están en los presupuestos implementados, hay previsiones para impagos, que les hacen poder aguantar un poco más las pymes y los autónomos. Y la administración depende, porque claro, no es lo mismo la comunidad autónoma que el ayuntamiento, que el Estado, esto depende también. La administración local, administración autonómica y administración central. Son los tres tipos de administraciones. He leído una noticia que la que peor paga es la administración local, siempre. No la autonómica, o sea, pagan por este orden. La que peor paga es la local, luego la autonómica y luego la central. Parece mentira. ¿Será que los ayuntamientos no tienen dinero? No lo sé. No lo sé. Bueno, esto va a servir al final para todos, para hacerlo mucho más rápido y conseguir tener mayor capacidad económica. ¿Qué pasa con los intereses de demora? Bueno, si pasados esos 30 días que establece el reglamento, o 60 días ahora la legislación española mientras no se aplique, se establece, ya existe en España el interés de demora comercial, que podríamos llamar, que es sumarle al interés del Banco de España, en España me estoy refiriendo, 8 puntos. Es decir, si el interés del Banco de España que establece para operaciones comerciales es un 3, más 8 o 12% de interés de demora para los impagos de facturas después de los 30 días o de los 60. Eso está actualmente y el reglamento europeo lo sigue recogiendo igual. Es decir, lo que pasa es que el índice de referencia no es el del Banco de España, sino el Banco Central Europeo. Y estos índices de cómo va el interés anualmente, cada semestre, se publican. En España se publican en el BOE y en Europa supongo que en el BOE lo publicarán de alguna manera. Entonces, el interés de demora es, a partir de que a mí no me pagan esa factura, después del plazo establecido por la ley, el interés además va a ser automático. No hace falta requerirlo, según el reglamento europeo, va a ser automático. Va a generar un interés de el índice de referencia, el interés de referencia al Banco Central Europeo, más 8 puntos. Ese va a ser, y además ahora mismo no es automático, hay que requerir, pero va a pasar a ser automático. No va a necesitar, se va a aplicar automáticamente. ¿Este era un tema que preocupaba al colectivo local? Sí. Bastante. A ver, la morosidad es un tema que preocupa a todo el mundo. Cualquier estamento público o privado preocupa a la morosidad, porque económicamente es un desastre. Es un desastre porque lo que estábamos diciendo es una cadena. A mí no me pagan, yo no puedo pagar. Y al final terminas en quiebras, en concursos de acreedores, en ley de segunda oportunidad para las personas físicas. Esto lo hemos visto mucho en la pandemia, en un momento en el que la actividad no podía ser posible. Y claro, si tú me debías una cantidad, yo le debía tal y al final era una cadena muy complicada. Exactamente. Bueno, pues me decías, ¿esto tardará todavía un tiempo en llegar? No, solamente quiero una cuestión más. Ahora mismo se puede reclamar 40 euros fijos por gastos de demora, un gasto fijo. El reglamento europeo lo va a subir a 50 euros. Eso es lo que me quedaba por puntualizar. Y bueno, efectivamente, ahora se ha aprobado el reglamento, tiene que pasar por el Consejo Europeo y luego entrará en vigor un año después de la publicación en el boletín oficial de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque le toca, el mismo reglamento prevé que son cada país, el que tiene que implementar esos mecanismos para que se cumpla y luego para, si no se cumple, qué es lo que pasa. Entonces, suponemos que hasta el 2025 fácilmente no se va a poder aplicar. Son muy buenas noticias, de todas maneras, bueno, habrá que esperar un poquito, pero bueno, tendremos este periodo algo más corto. Bueno, tenéis, continuáis con los eventos. Continuamos con los eventos. Este jueves tenéis un desayuno, ¿no? Este jueves tenéis un networking muy interesante en Palmira, en el Hotel Sultán, de José Manuel Marín, que le llaman coloquialmente el Robin Hood de las finanzas. Es un financiero muy, 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 muy importante de la zona y que nos va a decir cómo pagar menos impuestos usando instrumentos financieros. Es decir, digamos que, bueno, pues es interesante, ¿no? Para pymes, incluso para cualquier persona a la que viene la campaña de la renta, ¿no? Pero bueno, sobre todo para nuestros asociados y empresarios y autónomos. Es decir, utilizar los mecanismos financieros que existen y que te permiten, bien usados, pagar menos impuestos. Lo tuvimos aquí hace poquito, nos encantó. Es un gran profesional. Es muy simpático, un gran comunicador, además. Sí, hace una labor precisamente, ¿no? En distintas plataformas y tal. Y, bueno, muy interesante. La verdad es que cuenta, a veces, lo difícil de una manera fácil y muy amena, ¿no? Esto será el jueves, ¿se ha dicho dónde? En Palmira, al lado del restaurante del Hotel Sultán. Del Hotel Sultán. Muy bien. Y a partir de aquí, ¿qué otras cositas tenemos? ¿Qué otras citas? Pues tenemos, bueno, acabo de hablar con la gerente hoy, esta mañana, de plantear un taller con Hidralia. Porque en Fitur, que siempre salen cosas, en Fitur, con Fulgencio, estuvimos planteando un taller porque creo que Hidralia nos comentó que Hidralia había sacado los contadores inteligentes y había sacado... Entonces, también, además, que nos dieran, yo pienso que nos pueden dar tips para cómo ahorrar agua. Vaya, la sequía se ha paliado un poco, pero bueno, seguimos todavía con la espada de Amocles. Entonces, yo creo que es interesante un taller impartido por Hidralia que todavía no sabemos si va a ser en sus instalaciones. Lo tenemos que comentar, ¿no? Lo tenemos que... Para finales de mayo, para el 31 de mayo, por ahí. Eso es lo más inmediato que tenemos. Parece que se nos ha olvidado que hemos tenido un problemón encima. Parece que se nos ha olvidado. Muy, muy grave. Parece que está todo solucionado. No es así. Es algo temporal, pero bueno, los próximos meses, de momento, pues van a ser relajados y tranquilos. Pero bueno, lo tenemos que tener en cuenta. No podemos desperdiciar porque tenemos la espada de Amocles encima. Y el verano, la cantidad de gente que viene. Si ya hay mucha gente aquí, ya hay una población residente muy importante, todo el año también hay mucha gente que a partir del mes de mayo viene de vacaciones. Y todos sabemos lo que pasa aquí en junio, julio y agosto. Sobre todo julio y agosto. El aumento tan brutal de la población, con lo cual implica mayor gasto de agua. Piscinas. Ahora mismo la Junta de Andalucía ha autorizado el llenado de las piscinas comunitarias y de hoteles. Las particulares todavía no. No, yo tengo una piscina en mi casa y yo no la puedo llenar. A mí me traigo una cuba. Si me traigo una cuba y la pago yo, no hay problema. Pero de agua es de la red. Entonces todavía tenemos problemas con la sequía. Y bueno, pues yo creo que nos pareció muy interesante, a mí me pareció muy interesante en Fitur, el tema este de un taller con Hidralia. Y bueno, pues además Hidralia es sponsor nuestro, nos sponsoriza. Es la verdad, bueno, siempre hemos tenido muy buena relación. Que sería muy interesante para asociados y amigos. Muy bien. ¿La campaña de verano cómo se prevé? Bueno, pues a ver, digo lo mismo, bueno, verano se supone, se sabe que va a venir gente. La Semana Santa era la duda, va a venir o no va a venir dependiendo del tiempo. Porque si fue muy temprana la Semana Santa este año fue, yo hicimos un pequeño sondeo, fue un poco de bacle. Pero bueno, a ver, en verano va a venir gente. Eso no se discute. Y bueno, pues la campaña de verano tendría que pasar una hecatombe mundial económica para que no fuese bien en Marbella. Pero bueno, esperemos que sea. Las expectativas son buenas. Ojalá que se cumpla, es cierto, la Semana Santa. Bueno, ha estado muy pasada por agua. Claro, primero que ha sido muy temprana. Y segundo, que con el tiempo es que no puedo no hacer nada. Y bien que nos ha venido también para lo otro. Muy bien, Monse, seguimos hablando. Muchas gracias siempre por vuestra visibilidad y por vuestro apoyo siempre. Gracias. Bueno, pues que vaya muy bien. Muchas gracias. Pues acabamos de hablar de un tema económico que desde luego preocupaba mucho a los empresarios. Este periodo de demora tan alto, esta morosidad que ascendía a 70 días, la más alta prácticamente de la Unión Europea. Y ahora, como ha dicho Monse, se va a unificar. Con lo cual lo tendremos algo más fácil. Pero bueno, todavía quedan unos cuantos meses, un añito para que se ponga en marcha. Bueno, cuenta atrás, por tanto. Y ahora, bueno, vamos a cambiar de tercio. Ya saben, en este programa cabe un poquito de todo. Y ahora vamos con las novedades de farmacia. Porque estamos, bueno, pues en la temporada precisamente alta, a las puertas. Así que Marta Muñoz viene siempre repleta de muchos productos. Pues para contarnos precisamente qué es lo que deberíamos usar. Marta, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal, Eva? Qué bien te veo. El fin de semana te has sentado fenomenal. Sí, pues he estado trabajando de guardia. O sea que imagínate. Te veo la piel muy descansada. Ay, pues muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Yo encantada de volver aquí con salvo para hablar. Deseos escuchar todo lo que me traes, que siempre es muy novedoso, muy original. Así que bueno, productos de distintas marcas, siempre decimos. No se patrocina ninguna, sino la que tenga más interés. ¿Tú lo pruebas todo? Yo lo pruebo todo, 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 porque si no, no podría recomendarlo. Estupendo. Bueno, hoy vamos a empezar por un lanzamiento de la Roche-Pose. Esta es una marca que te gusta muchísimo. Sí. La Roche-Pose, al final, es una marca que, como siempre digo, es una marca médica en la que yo tengo muchísima confianza, ya que tiene muchísimos estudios clínicos y, de hecho, la línea sobre la que os voy a hablar hoy, lleva más de 18 años estudiando esta molécula. La han elegido entre más de 100.000 moléculas y es un nuevo activo despigmentante que solo y exclusivamente tiene ahora mismo la patente la Roche-Pose. Estaríamos hablando de un activo que se llama Melasil. El Melasil nos va a ayudar a eliminar, a contrarrestar, a atenuar el 80% de las manchitas del melasma, pero más específicamente el léntigo, el que se nos queda en la piel, que son las marquitas un poquito más redonditas, que son más delimitadas y que son completamente uniformes y que pueden salir a raíz de haber tenido algún tipo de enfermedad inflamatoria en la piel o marquitas de acné, que somos bastante asido a pellizcar un poquito la piel y siempre después a la larga nos quedan esas marcas que decimos, ¿por qué me habré pellizcado? Pero en su momento pensamos que era buena idea. Entonces, la Roche ha sacado tres productos específicos que podemos utilizar en verano, pese a que sean despigmentantes. Sí. Y lo podemos usar tanto de día como de noche. El activo principal que lleva, aparte del Melasil, sería la niacinamida, que ya sabes que la niacinamida es antioxidante, es calmante, pero también tiene propiedades despigmentantes. Y es el único laboratorio que a día de hoy tiene un gel facial para limpiarnos la piel que sea específico para melasma. Solo y exclusivamente lo tiene a día de hoy la Rospo 6. Seguramente que a raíz de esto pues... Empiecen a copiar porque esto sucede siempre. Empiecen a sacar más productos, sí. Esto es un problema supongo que aquí afecta a muchísimas personas, ¿no? Difícil de quitar cuando te aparece una mancha, bueno, muy complicado trabajarla, ¿no? Exactamente y sobre todo porque, como también digo, muchas veces nos salen marquitas que son de tema hormonal, ya sea porque estemos embarazadas, porque estemos tomando pastillas anticonceptivas y demás que no podemos poner tratamientos muy agresivos en la piel en ese momento porque una persona que está en un estado de embarazo no puede utilizar ciertos tipos de ácidos. En cambio, la línea Melave sí que la podría utilizar. Por lo menos para ir aclarando un poquito, mientras que ya terminamos todo el proceso del embarazo y podemos ponernos algunos ácidos un poco más fuertes. Que luego se va. Bueno, en el embarazo luego normalmente se van. Perfecto. ¿Esto sirve para eliminarlo radicalmente o para que al final no se note tanto? Se eliminan hasta el 80%. 80%. Sí, de las marquitas de la piel o de las manchitas de la piel. Que la verdad que los resultados son muy óptimos. Yo que he visto resultados el día 1 y a los 3 meses de haber puesto el tratamiento, he alucinado porque es que la piel incluso se te queda mucho más lisa porque también tenemos ese efecto como de micro peeling a la misma vez. Y me ha faltado por traer un producto que sería la cremita para utilizar de día que también ya tiene incorporado el factor de protector 30. Pero el serum, que para mí es el producto el mejor de los 3, lo puedes utilizar tanto de día como de noche. Que sabes que por regla general los serums más despigmentantes solo se deberían de poner de noche. Entonces me parece un productazo. Productazo porque lo puede usar como dices cualquiera, si estás embarazada sin problema, 3 meses aproximadamente para encontrar al final resultados y un 80%. Sí, a las 2 semanas ya empiezas a notar resultados, pero para un resultado óptimo y que tú digas bien la eficacia del producto, 3 meses. Fenomenal. Bueno, y aquí que a la gente le gusta un poco freírse al sol, pues es un producto estupendo. Bueno, Isding. Por si también querías probarlo, digo te voy a traer el tester por si acaso para que pruebes la textura y veas que tampoco queda nada, nada, nada graso en la piel. Eso es muy importante porque muchas veces es verdad. Y tiene un colorecito como rosado. Sí. Sí, muy suavito. Bueno, y este te va a encantar el nuevo producto de Isding. Es que te va a encantar. Bueno, pues de este vamos a pasar. Isding es una marca también que da muy buenos resultados. Y en este caso, ¿con qué apuesta? Porque ha reformulado, ahora mismo hay una tendencia en skin care que es la piel efecto glow, que nos encanta todo tenerla luminosa, que brille, porque es que a todos nos gusta, nos da un aspecto saludable, un aspecto pues bueno y bonito que nos gusta. El que tienen los jóvenes. Exacto. Entonces Isding ha apostado esta vez por crear una protección solar que nos da un efecto glow. Antes de yo decirte nada, pruébala. Yo ya llevo una, ¿eh? Pero para que veas el efecto que con solo dos gotitas que te eches en la mano... Pero con color, ah, claro. No, no, es nacarado. Se absorbe perfectamente y aparte es que te lo vas a aplicar y vas a creer que es un prime. Claro, tiene un tono, porque es verdad que muchas veces la autobronceadora tiene un colorcito así... Sí. Sí, es un poco brillante al final. Es muy, muy, muy brillante. Sí. Muy bonita. Lo que hace diferente a la línea es eso, el efecto glow que tiene la piel que no lo tiene en ninguna otra protección solar y luego vamos a hablar de dos ingredientes en concreto. Uno sería el pantenol que va a hacer que mantengamos la hidratación en la piel durante un proceso mucho más largo de tiempo y así pues que tengamos esa sensación de suavidad, de confort en la piel y notarla de manera jugosa y luego contiene la vitamina E que es un antioxidante que va a luchar contra los radicales libres que ya sabemos que eso es el daño que nos provoca la radiación ultravioleta. La puerta de entrada. Sí. Y además parece un poquito maquillaje al final, ¿no? Porque te deja la piel así con un tono. Esto por la mañana hay un poco de blush y no necesitas nada más para ir espectacular. Muy bien, este me gusta. Sí, lo único es que tiene factor de protección 30 y seguro que el año que viene lo reformularán y espero que lo hagan 50. Es la única pega que podría decir del producto, pero me encanta y lo utilizo a diario. Muy bien, porque es verdad que 30 se queda un poquito corto. Sí, pero bueno, como siempre tenemos los reaplicadores al final, pues lo podemos utilizar y después a las dos horitas sí que sí hacer el hincapié en la bruma de reaplicación de la protección solar o si no para invierno. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Luego tenemos la nueva de la Roche Posay, que sería la Shaka Fluid Antelio UV Mium, que esta también la han reformulado toda la gama entera de los productos solares de la Roche Posay porque han creado una nueva también patente, ¿vale? Que sería el Merosil. El Merosil es la única también protección solar ahora mismo que hay en el mercado que nos protege hasta los 400 nanómetros. Es decir, somos personas que vamos a trabajar muchísimo tiempo expuestas al sol, que trabajamos mucho frente a las pantallas de los ordenadores que al final eso también es luz visible y eso también nos hace daño. Esto no se tiene en cuenta, solamente te lo aplicas cuando vas a salir y precisamente estás delante del ordenador y te está haciendo un daño bastante considerable. Pero bastante considerable, incluso es que yo siempre digo que la protección solar al bolso, porque hoy en día también todas nos hacemos las uñas. Pues antes de ir a tu centro estético a hacerte las uñas, el AC o lo que sea, ponte protección solar en las manos porque luego la vas a meter en una lámpara de radiación ultravioleta también para el secado. Entonces son como muchísimas cosas que tenemos en nuestro día a día de factores que si de verdad nosotros fuésemos conscientes de cuántas veces al día nos deberíamos de aplicar la protección solar, yo estoy segura que es que esto no nos duraría ni un mes. Yo creo que nadie se pone la crema para ir a hacerse las uñas, seguro que no. Yo estuve el otro día dando una charla para un centro estético y le dije lo mismo, dije de aquí cuántas personas le ponéis la protección solar en las manos a vuestras clientas y ninguna caía. Y yo decía, y vosotras mismas sois las que trabajáis aquí, vosotras mismas sois las que más tiempo estáis expuestas a esta radiación. Claro también. Pero bueno, al final es tener un poco de conciencia. Entonces yo digo, personas que estamos muy muy expuestas a radiación, que somos casi el 80% de la población deportista que hace mucho deporte al aire libre, golfistas, jugadores de pádel, de tenis, etc. Yo soy muy partidaria de que utilicen ahora mismo la protección Antelios porque es la que más nos protege, con mucha diferencia, es que es de la que más te llega a la dermis, de la protección, porque ya sabemos que dependiendo del tipo de radiación a la que nos estemos enfrentando, nos va a ir penetrando un tipo de capas de la piel. Pues con Antelios estaríamos 100% protegidas. 100% protegidos, bueno, no está mal. Hablas de los deportistas y es cierto que la piel se les nota. Se les nota mucho, camioneros, es que hay muchísimos jardineros, hay muchísimos trabajos, ahora también todos los hamaqueros, comensales de chiringuito, lo que sea, es que estamos tantas horas expuestas al sol y más aquí en el sur. El deterioro es grande, bueno, crema y evidentemente una gorra. Sí. Bueno, por aquí acabamos también de meter SVR, que a mí me gusta mucho también la marca y tiene una textura que tampoco yo había conocido antes en otros tipos de protectores solares, que sería una textura en mousse. Entonces la ponemos en la piel y para ese tipo de hombres y mujeres que no les guste nada la sensación grasa en la piel, pues sería un producto perfecto, porque es que lo aplicamos y es como si no nos hubiésemos puesto nada en la sensación que te deja en la piel, pero protegidos también estaríamos. De la misma manera, estoy viendo muchos cambios también, por ejemplo en Rolón, ahora hay mucha protección en Rolón. Sí, y sobre todo los padres hoy en día están haciendo muchísimo hincapié para los niños, sobre todo que están en temas de guarderías que son menores de 6 años, para reaplicar y enseñarles a reaplicarse la protección solar con el Rolón. Por ejemplo, Heliocare, que tiene también un específico de deportista y un específico pediátrico. Isdín también ha sacado un específico ahora mismo, que también es un producto completamente invisible. Si estás maquillada también lo podrías poner encima. En fin, que cada vez están haciendo muchísimo hincapié en que por favor seamos conscientes. ¿A ti te gusta el Rolón? A mí me encanta, sí, yo o Rolón o Bruma. Sí que es verdad que si voy maquillada y demás me gusta más la Bruma porque no me estropea absolutamente nada del maquillaje y si estoy haciendo deporte, corriendo, lo que sea, me gusta mucho más el Rolón. Para esquiar, por ejemplo, el Rolón es que es súper chiquitito, lo llevo en el chaquetón de esquí y es que solamente haciendo así te ha reaplicado la protección solar en menos de un minuto. Es más cómoda. Y la Bruma te la aplicas bien, ¿no te la puedes...? Sí, normalmente tenemos que dejar un palmo de separación de la mano para su correcto uso, cerra el ojo y la boca para que no nos entre el producto y simplemente sería pulverizar la zona. Pero ya sobre una base que ya te has echado, ¿no? Pues toda la protección solar. Para evitar que no quede ninguna parte que no te hayas echado. Exacto. Y el tema de las orejas, que también nadie se echa protección solar en las orejas. Y en los pies. No sé por qué lo tenemos como zonas excluidas del cuerpo, pero realmente son necesarias. Se las puedes quemar igual. Y el cuello también por detrás, bueno, muchas cosas. ¿Qué más? Exacto. Y luego una nueva línea que hemos traído y que sobre todo ha entrado al canal Farmacia es Herborian, que es un producto que es súper viral en todas las redes sociales hoy en día, que consta tanto de CC Cream, BB Cream. Es una línea más enfocada al tema de maquillaje, pero es una cosmética coreana. Entonces, a la misma vez que nos está dando el tono de piel perfecto que queremos y necesitamos, también nos la está tratando. Porque en sus activos principales lleva el ginseng y la centella asiática. Entonces, pieles con rojeces, pieles que se alteran fácilmente, pieles apagadas. Es un producto que es perfecto para ellos y sobre todo, y la gran base de antioxidantes que tiene. Por eso aporta tantísima luminosidad. Es un producto que, vamos, y de hecho, la propia línea tiene un contorno de ojos que está hecho a base de centella asiática y tiene también unos pigmentos minerales. Eva, que no te puedes hacer una idea de cómo queda. Bueno, habrá que probarlo. ¿En qué se diferencia la BB Cream de la CC Cream? ¿Qué aporta, por ejemplo, esta? Vale, la BB Cream es mucho más fluida, mientras que la CC Cream es un poquito más densa. La BB Cream ya tiene el propio color incorporado y la CC Cream, de primeras, es un color blanquecino que se va adaptando a tu propio tono de piel. Entonces, nunca vas a notar el cambio de corte. Mientras que con la BB Cream, como sí que viene señalada por diferentes tipos de colores, sí que es verdad que a lo mejor si nos damos con el tono adecuado, podemos notar ahí como que nos hemos puesto un tono de más o un tono de menos. Con la CC no vamos a tener ese problema porque es que se unifica perfectamente con tu tono. Es como un paso más, ¿no? Sí. Un salto más en... En vez de utilizar un maquillaje que sea un poco más denso, pues tendríamos esta opción que, por así decirlo, sería un poco más natural. ¿Y esta tiene protección solar? 30. 30, muy bien, porque a veces tiene muy poquita, ¿no? Pero bueno, sí, siempre, previamente, poner antes la protección solar y así ya tendríamos eso cubierto. Bueno, ¿cuántas novedades? Supongo, bueno, te habrás dejado... Todavía tienes otra más. Sí, me queda la última, que sería el Body Glow, que muchísimas veces nosotras hemos hablado de lo bueno que es tener un producto que te aporte un poquito de color, ya que estamos tan blanquitas porque nos protegemos mucho, mucho, mucho del sol y entonces este, a la misma vez que te va a subir un poquito el tono, te va a dejar una luminosidad en la piel, nos estaría protegiendo durante todo el día con un factor protección 50+. Es espectacular. Y el tono también. El acabado que te deja es maravilloso. Es verdad que el tono te va subiendo de manera gradual. Sí, a medida que te lo vas... Exacto, que no es inmediato, pero es una... No, pero ya se nota. Sí, es una opción súper saludable para cuando tenemos, a lo mejor, que vamos en tirantes, pantalón corto, etc., puedes protegernos, pero a la misma vez, embellecer. Bueno, Marta, cuántas cosas, y bueno, desde luego funcionan, no hay nada más que verte, tienes una cara espectacular, a pesar de haberte tirado trabajando todo el fin de semana. Muchas gracias. Pues muchas gracias y bueno, seguimos hablando y seguimos esperando todos estos productos estupendos que nos van a ayudar en muchas cosas. Siempre. Siempre. Gracias, Marta. Gracias a ti, Eva. Bueno, pues vamos a hacer una lista de las necesidades, Marta siempre nos crea muchas, y nos vamos a la publicidad. De enseguida volvemos, hasta ahora. Gracias.